Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos por medio de nuestras redes sociales. Como siempre, es un placer saludarles y su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Les cuento que el condado de Winnett es una de las localidades de Georgia con más hispanos. Sabemos también de que es uno de los condados a nivel nacional que más inmigrantes le ha entregado inmigración para que sean deportados. Pero aquí están sucediendo cosas extraordinarias. El día de ayer fuimos contactados por varios de nuestros seguidores que se dijeron estar preocupados porque veían mucha presencia policial en los alrededores de su vecindario, especialmente en calles predominantemente latinas. Fuimos a verificar y efectivamente encontramos varias patrullas estacionadas. Las unidades estaban estacionadas de manera estratégica, como que ya iban a salir en alguna persecución o si se tratara de algún operativo policial tipo retén. Pero la sorpresa fue que encontramos también un kiosco pequeño donde había un grupo de oficiales. Los uniformados tenían hieleras y música, algo completamente diferente. No lo habíamos visto antes y nos acercamos para conversar con ellos. En cuestión de minutos nos dimos cuenta de que se trataba de un proyecto extraordinario donde estaban llamando a los latinos y entregándoles literalmente paletas y otras bebidas para que ellos pudieran refrescarse ya que el calor estaba bien intenso. Fuimos testigos también del momento en que los uniformados abordaban los autobuses escolares y recibían a los niños latinos con estos mismos regalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!